Mi columna de opinión de hoy está inspirada en un excelente artículo publicado en la revista Crisis de Laura Marajovsky, que trata sobre un tema que nos atraviesa en estos días, concretamente se refiere a la situación de nuestros adultos mayores, observando lo que sucede cuando el Estado se desentiende de su cuidado. Pero ella dice que envejecer es democrático porque no llega a todos. Yo diría, como dice el poeta, que todos llevamos un viejo adentro, porque estoy seguro de que ser indiferentes a la problemática estructural de la vejez no solo es destialado, sino también imbécil, ya que más temprano o más tarde no va a llegar a todos y todas. Según Eugenio Seminov, defensor de la tercera edad, de los 5 millones aproximados de jubilados empadonados en el PAMI, hay por lo menos un millón que prácticamente no tienen ni red familiar ni red social de apoyos. Las políticas que se vienen desarrollando en los últimos 20 años en todo lo que es geriatría y gerontología, son absolutamente regresivas y están enmarcadas en una crisis estructural en el sistema de salud y que la pandemia dejó al desnudo. Esa crisis ha llevado a que la tensión que apenas contempla el PAMI es la condición del paciente agudo, mientras el paciente crónico queda derivado a la familia. No existe inclusive, y vuelvo al PAMI, que no tiene cuidados domiciliarios, la internación domiciliaria, que es escasa o de muy mala calidad y solo para algún tipo de rehabilitación posoperatoria. No se contempla al paciente crónico, por lo cual ahí estamos en que se sigue con la cuidadora informal. Tampoco tenemos camas de internación de tercer nivel y mucho menos contención psiquiátrica. No existe la salud mental y en la post-pandemia se están muriendo muchísimos más adultos mayores que durante la pandemia, pero nadie lleva estadísticas, explica Semino. Latinoamérica es la región que más rápido envejece. Para 2090, según proyecciones de las Naciones Unidas, tendrá un porcentaje de personas mayores de 60 años más grande que Europa y América del Norte. En nuestro país se calcula que para el 2030 el 17% de la población tendrá 60 años o más. Si gifra que para el año 2060 se elevará al 30% según CEPAL, y si en el 17,9% de los hogares donde viven personas mayores, hay por lo menos una persona que presenta alguna dificultad para realizar actividades diarias. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentino de la UCA, la situación amerita que desde los colectivos generemos red de contención y cuidado para nuestros adultos mayores que han llegado a esa etapa de la vida en absoluta soledad. ¿No vas a creer que estamos ante una situación que solo será en Argentina? De ninguna manera esta realidad se replica en el mundo entero. La diferencia en cada país está dada por el hecho de cómo cada estado-nación decide abordarla. En nuestro país estamos ante una realidad brutal, ya que el Estado se retira, se desentiende y deja en mano del mercado su solución, que en este caso es dejar la suerte de los adultos mayores en mano de sus familias, en el mejor de los gastos. Ya se ha naturalizado ver la salvaje represión a un reducido grupo de jubilados y jubiladas que declama democráticamente por lograr mejorar sus saberes previsionales. No seamos indiferentes, no los dejemos solos, porque esta lucha por una vejecina se emparenta a las distintas luchas sociales por una sociedad mejor y esa lucha para ganarse debe darla a todo el pueblo unido y engolumnados detrás de un proyecto de profunda transformación.